Aspectos psicológicos de las redes sociales parte 2, te invito a que te quedes conmigo, yo soy Karen García Gracia y esto es Psicología con Gracia, si no has visto el primero, te dejo aquí el link entre mis almohadillas y ¿qué vamos a ver en este? Pues el egocentrismo, la presunción, el querer llamar la atención, la vanidad, los protectores de animales, el check-in todo el tiempo, la intrigas, es que bueno, recibí muchos comentarios súper nutritivos, súper interesantes, entonces me dije, ¿por qué no hacer una parte 2 de los aspectos psicológicos que encontramos en las bonitas redes sociales? Así es que, bueno, en el video pasado que te comento, estábamos checando que el ventilar cosas íntimas, pues te puede ocasionar problemas, te puede ocasionar, te puede perjudicar a tu imagen y que puede ser muy peligroso, ahora hablaremos, por ejemplo, de aquel que postea en la intriga, así es, el que pone, oh Dios mío, ¿por qué? y todos así de, ¿por qué qué? ¿no? ¿qué pasó? ¿por qué qué? ¿qué te sucede? ¿qué te hicieron? Dios mío, ¿qué pasa? O sea, es obvio, es evidente que desea llamar la atención de esos contactos por lo menos dos minutos, pues si nos vas a decir el chisme, pues díndolo bien, si no, pues no nos digas nada, o sea, si realmente te pasó, pues hazlo ya público y no nos dejes en la intriga, porque es obvio que quieres atención. Vámonos con el siguiente que es, el de la papacho virtual, sé cómo es, es que soy feo, soy gorda, soy terrible, soy un horror, ay, es que en esta foto me veo horrorosa, en esta otra, ay, no sé, me salgo tan mal, me siento tan decepcionada de mí, ay, no amiga, tú eres lo mejor, te ves hermosa, amigo, échale ganas, estamos contigo, te mando un abrazo, wow, eres una mamá estupenda, de verdad, de verdad, yo sé que muchos me van a mirar, pero díganme si no, o sea, díganme si no, es de, esta persona se tira para que la levanten, esta persona quiere un papacho virtual, es evidente, que tiene una dependencia, y vete al espejo, reconocete, y di, me quiero, me necesito, necesito amigos, voy a hacer algo por mí, voy a ir al psicólogo, voy a, voy a hacer lo posible por, por quererme, de verdad, créeme que va a ser mucho más sano eso, que estés, yo sé que no soy la mejor persona, y lo que buscas es que te digan, no, sí, no soy la mejor persona, en fin, dame tu opinión acerca de este, de este, de este caso en particular, el que viene me indigna, me, me, me enoja, y me hace sentir mal, entonces les pido por favor que, que me contengan, así, ya estoy como el post pasado, ¿no?, pero, eh, los protectores de animales, el activismo, yo estoy súper a favor de la protección de los animales, de hecho, estoy, aborrezco los actos de crueldad animal, yo creo que no deberán de existir, los vomito, los detesto, los, los, no sé, me causan una rabia, marca morirás, y qué pasa acá, que los activistas, a veces, de los protectores de animales, ponen 20 mil fotos de animales tristes, masacrados, lastimados, entonces yo estoy viendo y me altera, me, me, me molesta, pues, ¿sabes qué?, si vas a ser activista, pues no pongas tantas imágenes, mejor, haz una fundación, sal a la calle, dale de comer a esos animales, denuncia a las personas, bueno, si se les puede llamar personas, a esta gentuza, que lastima a los animales, y, y realmente, pues, invítanos a, a formar parte de eso, para que esto se siga, para que los que ayudamos a los animales, pues, se siga, sigamos en la lucha, y desde un punto de vista real, ¿no?, de estar viendo imágenes que nos alteran, que nos lastiman, y que no llegan a nada. Opiname también acerca de esto, el otro, el que sigue, es el check-in, el check-in es de, hola, estoy aquí en los tacos de Doña Mari, estoy en los tacos de Perisur, comiendo una hamburguesa, aquí estoy, mi, salvo que no estés en unas, estés en una celebración, que quieres compartir, que vayas a viajar a un lugar interesante, pues, está padre, pero si nos estás poniendo el check-in, aparte, súper peligroso en nuestro país, que todo el mundo sepa dónde estás, dónde te puedes localizar, créeme, no entiendo por qué tienes que poner, aquí en Ahorrara, comprando un calzón de algodón, no, 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 es peligroso, y la gente no lo, no, 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 no lo capta, o sea, no, no se da cuenta que es presa fácil de cualquier gente que puede lastimarlo, o lo puede dañar, o la puede dañar, ese es un caso. Vámonos al de las selfies, uy, ese, a todos nos gusta sacarnos selfies, a todos nos fascina las selfies, y de, ay, si me veo bien hoy, si el pelo se me ve maravilloso, según yo, pues, entonces, es, prah, selfie, prah, mira qué bella me veo, mira qué hojazo, nos levanta el ánimo, nos gusta, este, nos hace sentir, pues, tal vez más animadas o animados el tomarnos una fotografía, sin embargo, cuando ya es un cultivo al ego, mostrarte a ti todo el tiempo cinco fotos, una foto diaria de ti en el selfie, en el Instagram, en el selfie, en el Facebook, pues, ya habla de un egocentrismo, y más, si te estás autoalabando, Dios santo, si te estás parando el cuello de tus éxitos, en este lugar, donde hice un trabajo extraordinario, aquí, haciendo un taller, este, de coaching, estoy feliz, y soy una exitosa, guau, cuando amanezco más bella, es cuando todo florece, ay, yo la verdad, digo, mi vida, qué presunción, qué vanidad, qué ego tan grande, estar tomándote una fotografía, yo sé que cuando sonrío, todo se ilumina, ay, ojo, ojo con eso, yo sé que también me van a criticar, pero es que, de verdad, denota una falta de humildad grande. Y, por último, pues, bueno, aquellas personas que hacen ejercicio y se toman fotografías del gimnasio todo el tiempo, ¿no? Qué bueno que tengas buen hábito, qué bueno que estés cada vez más sabroso, más sabrosa, pero que nos estés diciendo todo el tiempo, si hiciste pierna, rabadilla, si hiciste estómago, nos muestras tus nalgas, es como de verdad, solamente eso hay en tu vida. Qué padre que tengas buen hábito, de hecho, debería de copiarte, quiero copiarte, lo haré, lo haré, pero tomarte una foto cuando te vas, cuando te bañas, cuando haces pierna, cuando haces cardio, créeme que es excesivo. Y, bueno, pues, te felicito por ese rendimiento y por esa situación de salud, pero créeme que no es necesario. Así es que te dejo este videíto que ya se alargó mucho. Te mando un beso, un abrazo, opíname, coméntame, gracias por suscribirte y nos vemos en otro en Psicología con Gracia. Conmigo, con Karen García Gracia. Bye.